Con este Jard, tío, o sea, no tengo daño y 2, 3, 9, 5 Guay, eh Ojo, eh Encima no tengo ni skin, eh, mira la skin Parezco Jesús Fíjate, eh Ojito, eh, lo roto que está el sabio, loco Voy a morir Con toda la de la ley Mira, voy a entrar sin miedo Me tiro mejor, me voy a tirar una exquisitez Y los bichos de la entrada No me atacan, me tienen miedo, gente Empezamos bien Y me voy a tirar esto Ah, sin miedo Ahora no hay bichos porque tienen un servidor de guerra Se acabó la epicidad Han quitado los bichos de la entrada, no, es que me tienen miedo Hola, compañeros Venga Aquí mismo, ¿no? Vamos a ver, aquí mismo A ver qué tal A ver qué tal De momento Las tías se mueven demasiado Para mi gusto, eh Las tías se mueven demasiado para mi gusto, eh La bruja empieza a absorber La vitalidad de los alrededores ¿Cómo? 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 Ven para acá, bruja Ven para acá, bruja Quiero matar aunque sea una ¿Voy bien o no, gente? ¿Voy bien o no, gente? ¿Cómo me veis? ¿Puedo sobrevivir o no? ¿Cómo? Vale Allí he visto algo que no me ha gustado un pelo Vale, ese bicho no me gusta un pelo ¿Eso qué hace? Ese bicho no me gusta un pelo El grandullón ¿Eso qué hace, gente? Lancera de oso Estoy concentrado No sé qué está pasando No sé qué está pasando Estoy remuerto ¿Sí? ¿Sí? Estoy remuerto Me caéis todos mal Yo estoy matando a las tías, eh Mira, un sellito Me estoy quedando sin spot, gente No sabéis que el sabio está muy roto, ¿no? El oso me está tocando los cojones Quita mucha vida Me acabo de dar cuenta El oso quita mucha vida Vale Ahí me ha quitado mucha vida El oso me quita mucha vida No tengo claro Tengo que ir a por él Menos mal que es lento Muy lento es ¡Hostia! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, gente? Ha habido algo que me ha quitado un montón de vida, loco Creo que has ido a la torre, ¿no? Sí, sí Ha sido a la torre Aléjate de ahí Aléjate de ahí Ha sido a la torre Vale, vale Lo tengo claro No arrimarte a la torre, gente Lo tengo claro Digo, ¿qué coño me ha quitado tanta vida, tío? Si iba de puta madre La torre La torre esa, tío ¡Guau, guau, guau! ¡La bruja, tío! ¡La puta bruja! ¡La bruja! ¡La puta bruja, tío! ¡No! ¡Me mata! ¡Muérate, bruja! ¡Bien! ¡Guau, tío! Estoy tenso, ¿eh? Yo me quiero cargar al oso, tío Esa es mi meta Mi meta es matar al oso Es que no me conozco a los bichos, tío No sé con quién tengo que tener cuidado Ni... Ni nada, tío Si me los conociera Pero hay una puta bruja que me quita mucha vida Vale, he matado al oso De puta madre He matado al oso, gente ¿Cómo me veis? ¿Voy bien o no? Es que hay algo que me ha quitado mucha vida, tío No sé qué coño ha sido, tío Yo sé que allí, al lado de la torre Me ha salido... Me ha salido... Como un... Como un efecto en el suelo, tío Como un terremoto o algo No sé qué coño habrá sido Que me ha dejado tiritando Nunca estés enfrente de... Que te hacen CC, vale Intentaré Me está intentando mover todo lo que puedo, ¿eh? Mira, mira Eso, eso, eso Ha salido ahí algo raro Intentaré... Está atento a eso Porque estas tías serán como las de... Las de 250, ¿no? Que te hacen un montón de CCs Pero voy bien o no, gente Es un instinto que carga un mob Una bruja, vale Las que se llaman brujas, ¿no? Que pone bruja Mira, esa Ahí hay una Cuando sale el mensajito De que están cargando no sé qué Eso es, ¿no? Vale Lo tengo claro Tengo que tener cuidado Tengo que hacerle focus a las brujas Cómprate la secundaria de puntería Y farmeas de tranqui La secundaria al cual te refieres Pero perder daño para eso, tío En serio Renta ¿Esa se puede matar? ¿Da algo especial o es absurdo Intentar hacerle algo? Es que está justo en la pared, tío Y para atacarle es una mierda, tío Acabo de ver un vídeo De un sabio de temporada Haciendo la misma basura Que alguien con 300 AP en Star End ¿En serio? Oye, pero el sabio yo no veo que esté tan roto, tío No sé Es que Star End también Tampoco es que... Es que Star End creo que está capado, tío En AP Aunque vayas con 300 de AP Matas igual de rápido Que con 26... Con 269 Que yo sepa, eh No estoy seguro Espérate, ya me he liado Con el combo Vale, no sé si es el ataque de la bruja El área O me está... Vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien Nos curamos Nos curamos Me ha hecho el ataque, eh Me ha hecho el ataque la bruja, eh Casi me mata Menos mal que soy sabio Que si no... Vale, 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 vale Me han stuneado Vale, vale, vale Pero voy bien, eh Voy bien Ha estado guapo Hostia, tío Es más tenso que ese maría, tío Pero... Va bien, eh Aguanta, aguanta, eh Aguanta, eh Ah, la... Sí, la Ragnar Claro, es la que... Es la que sale La de 250, vale Vale, vale Ya sé cuál dice Hostia, tío Lo que pasa es que es... Claro, es más tenso, tío Pero aguanto, eh No he muerto Ahí sí que me han cceado Tirado la V He notado enseguida Que me han... Me han cceado Ahí lo he notado Muy, muy, muy fácil Que me han stuneado Ahí sí que lo he notado Hostia, pero... Mato, eh O sea, por lo menos Guay, eh Con este gear, tío O sea, no tengo daño Y 2, 3, 9, 5 Guay, eh Ojo, eh Encima no tengo ni skin, eh Mira la skin Parezco Jesús Fíjate, eh Ojito, eh Lo roto que está el sabio, loco No... Todo air